Un importante número de miembros del Gremio Transportador de Palmira participaron de una jornada de capacitación enfocada en temas de seguridad vial y buen comportamiento en las vías. Esta actividad, direccionada por la Secretaría de Tránsito y que contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, permitió brindarle a sus asistentes información importante sobre los reglamentos generales y pautas de educación necesarias para transitar por los corredores viales urbanos, rurales y nacionales. Los participantes conocieron por parte de expertos en temas de movilidad y seguridad vial los comportamientos ideales que deben ser puestos en práctica por los conductores en procura de velar por la seguridad de pasajeros, peatones y los demás actores de las vías. Conductores y agremiados de las empresas de servicio público como Coltranspal, Unitax, Covipal, Flota Palmira, Code Trans y Transucol asistieron a esta importante actividad pedagógica en la que pudieron conocer las actuales normas de tránsito que se deben acatar y en la que fue posible sembrar un sentido de responsabilidad a la hora de tomar el volante.